Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Abarzúa, soy músico, productor, también docente de la Academia de Loft y director del sello 1111. La clínica, la charla de hoy se llama producción musical en plataformas digitales y vamos a estar hablando un poquito de todas las técnicas actuales que se están usando para la producción, también vamos a hablar un poco de algunos equipos que tenemos acá, tenemos controladores, tarjetas de sonido, sintetizadores, samplers, computador, ¿verdad? Pero me gustaría partir un poco haciendo un recuento un poco de la producción musical y cómo a lo largo de la historia ha cambiado un poco los soportes de grabación y almacenamiento y distribución. Los primeros experimentos son a fines del siglo XIX en que trataron de capturar el sonido en soporte físico, ¿verdad? Hubo algunos experimentos con cilindro, ¿ya? Ahí Bell estuvo bien involucrado en esa tecnología, pero recién más o menos en los años 20 se logra un poco, años 20, años 30, se logra llegar al formato del vinilo, ¿verdad? El tocadisco, que era capaz de reproducir una música. Una anécdota interesante es que los primeros experimentos que se hicieron para almacenar sonido no tenían como finalidad distribuir música o grabar música, sino que estaba pensado para capturar discursos de los presidentes o para cosas judiciales, ¿ya? O sea, tomó un tiempo para que esta gente se diera cuenta de que almacenar música y posteriormente venderla podía ser un buen negocio. Almacenar música en un soporte físico cambió completamente un poco el paradigma de la música hasta esa época. Hasta esa época la gente para poder escuchar música tenía que ir a un concierto o en la casa alguien tenía que tocar algún instrumento. Entonces esta posibilidad nueva como de poder escuchar tu pieza favorita en el momento del día que tú quisieras, en el contexto que tú quisieras, generó un poco un cambio bien importante y podemos decir que es como el inicio un poco de la industria musical, ¿verdad? También estaba la radio que transmitía música. Luego en los años 60 aparece el cassette, la cinta magnética y eso también empieza a generar otras novedades respecto a el audio, ¿verdad? Una novedad era que ahora la gente podía grabar sus propias cintas, podía grabar entrevistas. Yo me acuerdo que a veces gente de otros países nos mandaba casetes con conversaciones, uno podía hacer sus mixtapes, ¿verdad? Empieza a haber una mayor libertad con respecto al audio, ¿ya? Yo me acuerdo tenía un cassette en la radio todo el día y cada vez que la radio ponía una canción que me gustaba, rec, y me iba creando mis mixtapes, ¿verdad? Luego en los años 80, ah, una anécdota, también aparece el Walkman en los años 70, que fue una cosa súper importante que tal vez para muchos jóvenes al día de hoy no es tan relevante tener música en Spotify y poder estar todo el día enchufado, ¿verdad? Pero en los años 70 también fue una gran revolución, como esta idea de poder andar todo el día con tu música favorita en el supermercado, en el campo, en cualquier contexto, ¿verdad? Así que tener música en un dispositivo portátil fue también bien importante. Luego en los años 80 aparece el primer formato digital, el CD, la empresa Philips y Sony estuvieron como bien involucradas en la creación de este formato nuevo. Es un formato bien interesante porque, en términos de calidad, un poco aumenta el espectro, los tiempos de almacenamiento son mayores, un CD tiene como 74 minutos de capacidad, se decidió eso por la novena sinfonía de Beethoven, que cabía en 74 minutos, no me acuerdo bien exacto qué versión era, pero fue una decisión, ¿verdad? cuánto va a durar el CD y qué tamaño va a tener. La novena de Beethoven fue como la pieza que determinó un poco eso. Luego, en los últimos 30 años, la industria y las tecnologías han evolucionado de manera muy rápida. Aparece el internet, aparece el formato MP3, que lo crea un ingeniero alemán, y empiezan a aparecer estas plataformas como Napster, donde la música ya no, ya es de alguna manera como gratis, podemos decir. En verdad no es gratis, sino que hubo un tiempo ahí como de, bueno, siempre un tema a discutir, el tema del pirateo, ¿verdad? Pero la gente empezó a descargar música gratuitamente, simplemente con una conexión a internet, y de alguna manera aparecieron varios programas, Napster, Audio Galaxy, Casa, hubo muchos programas, y tú descargabas música gratuitamente. iTunes un poco lo ordena, y finalmente al día de hoy tenemos este sistema de plataformas digitales como Spotify, Tidal, Deezer, que tú pagas una suscripción mensual relativamente barata, y puedes escuchar casi toda la música del mundo, ¿verdad? Eso es más o menos un resumen de lo que ha pasado en términos de audio. En términos de producción musical, también las cosas han ido cambiando. En un comienzo, la única forma de producir un disco era capturar los sonidos mediante micrófonos, ¿verdad? Entonces, tú tienes un micrófono, y eso se graba generalmente en un formato de cinta, en una cinta magnética. La grabación en cinta se sigue usando, ¿ya? Pero es bastante menor a la producción digital, que es lo que vamos a hablar un poco hoy día. Yo diría que en música de cámara, en música clásica, en música jazz, en algún tipo de música alternativa, todavía la gente prefiere grabar en cinta, ¿ya? Tiene una cosa nostálgica, tiene un color diferente, requiere un poco que los músicos lleguen muy bien ensayados, porque la cinta, ustedes saben que se desgasta cada vez que la reproducimos. Entonces, en general, grabar en cinta es como un par de tomas y ya está. Una ventaja de la producción digital es que podemos grabar 800 mil veces algo, y tal vez la versión 700 es la que te gusta, y puedes borrar todas las otras. O sea, una de las ventajas de estos formatos digitales es la posibilidad de grabar, 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 borrar, editar, etc. Entonces, por eso, al día de hoy, es, yo diría, el formato principal en el que se produce música. Durante los 80 aparecen cosas bien interesantes en términos de tecnología. Aparecen las primeras drum machines, ¿ya? La marca Roland, principalmente, saca estas primeras máquinas de ritmo, y ahí todos los productores y compositores, de alguna manera, empezaron a incluir estas baterías electrónicas, reemplazando un poquito al baterista clásico, o a veces también complementándolo, para darle un poquito más de fuerza a ciertos sonidos. También aparecen los sintetizadores, ¿ya? Los primeros experimentos de los sintes parten por los años 20, 30 también, pero podemos decir que ya en los años 70 y 80, el sintetizador ya es un instrumento que está a disposición de los tecladistas, de los productores, ¿verdad? Y ya se entiende como un nuevo sonido dentro de la paleta sonora de la época. En los años, o sea, la tecnología digital ya desde los años 80 empieza a tener estos pequeños avances. Un hito muy importante en la producción y en la industria es la creación del MIDI, ¿ya? El año 83, varios fabricantes de distintas marcas, Dave Smith, la gente de Roland y otra gente, crea este lenguaje, este protocolo, que se llama MIDI, ¿ya? Que de alguna manera te permite sincronizar distintos equipos, transmitir información MIDI de una máquina a otra. Hoy día tenemos aquí un par de controladores MIDI, ¿verdad? Y de alguna manera es una tecnología que hasta el día de hoy se sigue usando. Casi todos los productores musicales al día de hoy tienen un controlador, ¿ya? Los músicos también tienen sus controladores en casa y con eso se les facilita un montón la programación de acordes, melodías, etc. Así que el MIDI de alguna manera fue una gran revolución para la producción musical. No solamente en música electrónica, ¿ya? Generalmente tendemos a pensar que la tecnología está muy asociada a la música electrónica. Sin embargo, el MIDI también se usa en el rock, también se usa en el pop, en la música urbana, ¿ya? No es netamente ligado a la electrónica. Pasa que la música electrónica a veces desarrolla estas tecnologías a un punto más allá, ¿verdad? Pero yo diría que hasta un productor de country al día de hoy usa controladores MIDI, ¿ya? Desde el año 2000 empiezan a aparecer, más o menos, desde el año 2000 empiezan a aparecer estos programas digitales que se llaman los DAW, o los DAW, que significan Digital Audio Workstation, una estación de audio digital. Y tenemos varias, ¿verdad? Aquí, en esta ocasión, estamos con el programa Ableton Live, pero hay varios. Está Pro Tools, Logic, ¿verdad? Fruity Loops, etc. O sea, hay varios en el mercado. Este programa, Ableton Live, partió siendo pensado para tocar en vivo música electrónica, pero ya desde la versión 7 en adelante, se transforma en una plataforma donde tú puedes producir un disco, mezclar un disco, masterizarlo, etc. ¿Ya? Al día de hoy, mucha gente cuenta con estos programas y un computador, y también, entonces, de alguna manera, la producción musical se ha democratizado, ¿verdad? Antiguamente, para poder producir un disco, te tenía que descubrir un cazatalentos o un director de un sello de una disquera, ¿verdad? Si eras bueno, ¿verdad? Podías entrar a un estudio con equipos caros, ¿verdad? O sea, profesionales y técnicos que se encargaban del proceso, ¿verdad? O sea, era un formato bastante complejo y bastante grande. Al día de hoy, uno con un computador y una tarjeta de sonido, un micrófono y un controlador, ya puedes hacer un disco. Así que, de alguna manera, al día de hoy, todo el mundo puede hacer música en la comodidad de su casa. Hablemos un poquito de los equipos que tenemos acá. Lo primero es que este DAW, este programa, funciona dentro de un computador, ¿ya? Los computadores son súper potentes al día de hoy, harta memoria RAM, harta capacidad de almacenaje, procesadores súper poderosos, ¿verdad? Entonces, tener un buen computador es importante para poder producir de forma como orgánica, ¿ya? Si tenías un computador muy viejito, o un computador con virus, o un computador con poca capacidad de proceso, se te va a hacer un poquito más engorroso. Así que, yo diría que el computador es como la pieza central en la producción digital. Hay maneras en que podemos... Obviamente que los computadores están todo el rato saliendo nuevos compus con más tecnología, pero hay algunas cosas que podemos mejorar a veces en nuestro compu. Un disco de estado sólido, memoria RAM, harta memoria RAM, mantener el disco duro relativamente libre, son algunas cosas que ustedes pueden ir considerando a la hora de comprar un compu o ir enchulando. Este compu es un compu relativamente antiguo, como del 2014. Es de los Mac que todavía se podían abrir, entonces me lo compré, no era tan bacán cuando me lo compré, pero con el tiempo le instalé más RAM, le instalé un disco de estado sólido, y mejoró bastante. Así que tratar de tener un compu potente. Luego tenemos este segundo dispositivo, que es bien importante, que es la tarjeta de audio o la interfaz de audio. En este caso tenemos una Universal Audio, la Apollo Twin, que yo diría que en los últimos cinco años se ha vuelto como una tarjeta bien importante, porque no solamente te permite grabar sonido y reproducir sonido a través de ahí, sino que también los componentes son bien interesantes, y también trae DSP, que significa que el proceso de ciertos plugins los hace esta máquina, y de alguna manera eso le libera un poco de trabajo al compu. Las emulaciones que tiene Universal Audio son bastante potentes, hacen emulaciones de Pultec, de marcas clásicas, de marcas como el NIP 1073, que es un preamplificador bien clásico, y estas emulaciones digitales son, yo diría un poco de las mejores que hay en el mercado. Tenemos varias marcas de tarjeta, van a variar de acuerdo a la cantidad de entradas que tengan, la cantidad de salidas que tengan, la cantidad de preamplificadores, la calidad de los preamplificadores, la calidad de los conversores análogo digital y digital análogo, entonces por eso tenemos tarjetas que van desde los 100.000 pesos a tarjetas de un par de millones de pesos. Hay harto en el mercado, hay marcas muy buenas como Universal Audio, Apoyi, Antelope ahora está como empezando a llegar acá a Chile, Motu, RME, hay un montón de marcas en el mercado. Lo que hace un poco la tarjeta de sonido es conectar el mundo real con el mundo digital, podríamos decirlo, ¿verdad? Yo puedo conectar un micrófono acá, y de esa manera puedo cantar una canción, y eso por un cable USB o Firewire o Thunderbolt, se conecta al computador, entonces esta máquina hace un poquito el proceso de convertir esta señal, que es mecánica, eléctrica, en una señal digital, ¿verdad? Esta es la máquina que hace ese trabajo. En el sentido inverso, cuando yo tengo una producción andando acá, esta máquina hace el proceso de convertir esta información digital en una información de corriente, que de alguna manera se transmite a los parlantes, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la tarjeta, convertir lo análogo en digital, y después convertir lo digital en análogo. Acá tenemos un par de controladores MIDI, bien interesante. Este es el Ableton Push 2, que es un controlador especialmente diseñado para esta plataforma digital. Una cosa que hay que mencionar es que los controladores no emiten sonido de por sí, sino que le dan la información al computador para que el computador emita el sonido, ¿ya? Mucha gente piensa que esta máquina es la que suena, sin embargo, acostúmbrense a que los controladores MIDI no suenan por sí solos, sino que tienes que conectarlo a un sintetizador, un módulo de sonido o un computador. Esta máquina es bien potente para este programa. Yo no sé si funciona muy bien con ProTools o con Logic, pero está especialmente diseñada para Ableton. Entonces, todos los controles, tú te puedes ir navegando aquí por las distintas pistas, puedes ir agregando, por ejemplo, acá puedo agregar una pista MIDI, algún sonido de bajo, por ejemplo. y esto puedo interpretar aquí mismo, ¿verdad? Entonces, el workflow que se establece entre el programa y el controlador hace que sea mucho más rápido el proceso en la creación, en la producción, etc. Más al final podemos entrar al detalle de cada máquina, si quieren. Pero quiero hablar un poco de lo más general por ahora. Y acá tengo otro controlador que es bien interesante, es un controlador de la marca Rolly, este se llama el Seaboard, y no sé si lo logran ver por las cámaras, pero es un teclado que tiene de alguna manera una cierta como textura, ¿ya? Tengo como dos octavas acá, pero es como una esponja, ¿ya? Y esta tecnología es una tecnología nueva de MIDI que se llama MPE, que es un MIDI como súper expresivo, ¿ya? No solamente yo puedo tocar una nota, sino que también puedo presionar la nota, ¿ya? como con un aftertouch, y eso lo puedo asignar a algún parámetro. En este caso estoy corriendo la aplicación de este controlador, que es el Equator, acaba de salir el Equator 2 la semana pasada. A ver, busquemos algún preset que traiga. Se fijan que de alguna manera puedo controlar el filtro presionando un poco más. También tenemos este eje, que también yo lo puedo asignar a algún parámetro. Así que este tipo de controlador van a empezar, yo creo que a salir cada vez más, viene con tecnología MPE, que se llama. De hecho, Ableton 11, que va a salir el próximo año, trae un poquito ya todo adaptado para que funcione este tipo de tecnología. Por acá tengo dos máquinas de la marca Electron, que es una marca sueca muy importante para la música electrónica en los últimos 10 años. Partieron con la Machine Drum, después sacaron la Octatrack, la Analog, varias máquinas, y en el último tiempo han salido estas dos, que es la Digitact y después la Digiton. La Digitact es un sampler de 8 voces, que tiene una entrada de audio y lo que me permite es grabar un sonido acá y después secuenciarlo o tocarlo en tiempo real. Los samplers, los primeros samplers son también de mediados de los 80, finales de los 80, muy típico el Akai MPC, ¿verdad? O el Roland SP-404, que son máquinas que se siguen usando al día de hoy, mucho en el hip hop, pero también en la electrónica. Y el sampler es un instrumento que te permite almacenar un sonido y secuenciarlo, manipularlo, cambiarle el tono, darlo vuelta, pero básicamente hacer música con sonidos grabados, yo puedo grabar un sonido de un bombo, un sonido de una caja, pero también puedo grabar un sonido de una flauta y después puedo crear mi propio instrumento virtual de flauta. Acá tenemos el Digiton, que es un sintetizador FM, la síntesis FM es una síntesis que aparece también en los años 80, en el famoso DX7 de Yamaha, y es una síntesis que la crea un tipo que se llama Chowning y Yamaha lo patenta, donde permite hacer sonidos cada vez como sonidos más complejos, más brillantes, más saturados, más expresivos, entonces cuando aparece la síntesis FM genera como una nueva fascinación de los productores y de los músicos, porque se abre una nueva paleta ¿verdad? Disponible, ¿verdad? Acá tenemos algunos sonidos. Todos estos sonidos, aunque sean los de percusión, son sonidos sintetizados mediante osciladores y ruidos, efectos, filtros, ¿verdad? Así que eso es más o menos lo que hay acá, y de alguna manera es un seteo que pueden encontrar en varios estudios, lo que les mencionaba anteriormente que al día de hoy cualquier chico con un computador, una tarjeta y un controlador y un micrófono puede producir un disco. Un buen ejemplo de eso es el caso de Billie Eilish que el año pasado o este año ganó como siete Grammys más o menos por su disco. Creo que mejor canción, mejor video, mejor disco, sacó varios premios y si ustedes ven por ahí algunos videos que hay en internet se pueden dar cuenta que ese disco lo hizo Billie Eilish con su hermano Phineas que es el productor y lo hicieron prácticamente que en la pieza. creo que también con una Apolo creo que con un micrófono un Neumann un TLM creo que el 103 un computador y un controlador MIDI ¿ya? Obviamente que la tecnología no hace todo el trabajo sino que también están obviamente que las personas ¿verdad? La tecnología te facilita los procesos te ayuda pero el disco lo hicieron ellos dos ¿verdad? Entonces no hay que pensar hay mucha gente que dice ah pero es que ahora es tan fácil hacer música porque tienes todo a disposición es verdad que ahora es bastante más fácil respecto a hace 60 años atrás pero requiere un poco también como de la creatividad y el ingenio de los artistas así que si bien es una época interesante en términos tecnológicos también en términos creativos y artísticos también aparecen varias cosas bien interesantes yo diría que es la época donde más música se está publicando en la historia ¿verdad? Obviamente que dentro de eso podemos decir que hay muy buena música hay música de ciertos países con ciertas características muy interesantes se genera un colectivo que es como casi global pero también claro aparece mucha entre comillas mala música ¿verdad? Creo que ahí es muy importante entonces el trabajo de los sellos los periodistas como de empezar a ir haciendo ciertos filtros ciertas ciertas elecciones y ciertas promociones de ciertos artistas hay un chat abierto en el en el Instagram creo donde pueden ir haciendo sus preguntas así que vayan ahí anotando sus preguntas los últimos 15 minutos de esta charla los vamos a enfocar un poco a resolver esas dudas pueden preguntar lo que quieran sobre estas máquinas sobre el Ableton sobre producción sobre música ¿ya? vamos a tratar ahí de resolver un poco esas dudas les quiero mostrar un poquito ahora este programa este es el Ableton Live y una de las ventajas como mencionaban anteriormente de las plataformas digitales en la capacidad que tenemos de procesar un audio de manipularlo de convertir un audio en un instrumento o sea comparado con el con la cinta es infinitamente más potente no digo que sea mejor ojo digo que simplemente te da más capacidad de manipular el audio una de las cosas con las que la gente está produciendo música es con un concepto que se llaman los instrumentos virtuales ¿verdad? en este caso tengo aquí algunos instrumentos ya vimos el Equator que es un Synth para este controlador acá tenemos un Drum Rack que es como un Sampler dentro de Ableton y podemos ver acá que tenemos distintos sonidos que podemos gatillar desde el controlador MIDI ¿verdad? una ventaja de esta máquina ya que estamos acá es que yo puedo secuenciar ahora un ritmo usando esta parte superior del controlador ¿verdad? voy a setear un BPM ¿está bien? ¿verdad? 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 grabar un poco se fijan que la facilidad con la que tú puedes programar un ritmo se hace todo el proceso se hace un poquito más rápido, ¿verdad? tú puedes también grabar en tiempo real ya, o sea, la capacidad que te da estas máquinas para programar un ritmo hace que sea mucho más fluido todo, ¿verdad? también acá tengo otro instrumento virtual que en este caso es un serum y en este caso es un plugin de una marca externa es un plugin que se descarga yo diría que al día de hoy es súper importante aparte de tener estos equipos básicos para producir música es muy importante para los productores y los beatmakers y los compositores, músicos es tener una buena paleta sonora hay muchos plugins, muchas librerías de sonido al día de hoy entonces es importante que ustedes se vayan haciendo de buenas baterías buenos instrumentos virtuales buenos cintes muchas veces hay que pagar por estos plugins sin embargo hay algunos que son gratuitos por ejemplo la marca Spitfire que es una marca bien importante como de librerías de sonido tiene un plugin que se llama Labs creo que lo tengo acá y es un programa gratuito vamos a verlo está aquí en la sección de plugins este programa es completamente gratuito de Spitfire y veamos que tenemos acá tengo unas cuerdas Spitfire como que se ha hecho conocido por sonidos para hacer cine y publicidad acá tenemos ya tenemos ahí unas cuerdas que fueron grabadas tenemos unas cosas como bien expresivas como justamente para hacer música para cine o cosas así ¿se escucha bien o le subo un poco? le subo un poquito así que este tipo de instrumento es gratis acá tenemos uno que no es gratis que hay que descargar que es el Serum que se ha vuelto un poco no sé si un estándar pero se usa mucho en el EDM y en otros estilos de música electrónica entonces mucha gente está produciendo música con estos instrumentos virtuales ¿verdad? sintetizadores virtuales gelos virtuales baterías virtuales pero nosotros también en una plataforma digital podemos grabar audio mucha gente piensa que por ser digital tiene que ser electrónico o por ser digital tiene que ser música moderna no necesariamente tú puedes hacer un disco de folk en estas plataformas digitales tú puedes hacer un disco de folklore de country de cueca cualquier tipo de música tú la puedes capturar en estos formatos digitales entonces recordando un poquito este es el dispositivo que se encarga de convertir lo que tú grabas con los micrófonos en una información digital ¿ya? yo he grabado clarinete violines cello trompetas saxo marimba vibráfono piano de cola ¿ya? o sea realmente que pueden grabar cualquier tipo de señal en estas plataformas digitales obviamente que si ustedes quieren capturar a una banda completa necesitan una interfaz con más entradas ¿ya? esta tarjeta solo tiene dos entradas entonces solo podría conectar dos micrófonos ¿verdad? hay tarjetas con ocho entradas etcétera una cosa bien interesante de estas tarjetas es que muchas veces tú las puedes anclar unas con otras entonces de repente tenés una tarjeta de ocho y después tenés otra tarjeta de ocho y por cable óptico que es un cable que está por ahí tú puedes anclar las dos tarjetas y ahí tenés una tarjeta de dieciséis entradas ¿ya? así que creo que nos plantea muchas ventajas estos nuevos formatos digitales abramos acá un proyecto que puede estar un poquito más este es un proyecto en cero veamos déjeme revisar si tengo algún proyecto relativamente digno sí creo que este puede andar acuérdense que hay un chat así que pueden hacer todas las preguntas ahí los últimos 15 minutos los vamos a dedicar un poco a hablar de eso no sé cómo estamos de hora falta todavía para las preguntas o ya está parece que faltan unos minutitos acá tenemos un acá tenemos un track déjenme subir el buffer alguna de las cosas importantes de de producir y de grabar en el en formatos digitales es el famoso tamaño del buffer ¿ya? siempre algo que todo en general mis alumnos tienen dudas me preguntan ¿por qué tengo tanto ruido? ¿por qué me aparece este sonido extraño? ¿por qué se demora tanto en que suene? ¿ya? el buffer es como una memoria temporal ¿ya? que se mide generalmente en samples y como ven acá tengo 32 samples hasta 2048 en general para grabar vamos a preferir usar pocos samples porque de esa manera vamos a tener menos latencia la latencia es el tiempo de desfase que hay entre que yo grabo y que se captura el sonido ¿ya? piensen que cuando yo estoy grabando por ejemplo voy a cantar algo lo que sale de mi voz lo captura el micrófono se convierte en un voltaje se va a la tarjeta ahí pasa por el preamplificador que le da más ganancia luego pasa por el conversor análogo digital que lo convierte en datos digitales luego tiene que viajar al computador almacenarse en un archivo en general WAV luego tiene que volver acá volver a convertirse en un voltaje y de ahí llegar al parlante y el parlante convertir ese voltaje en una onda de audio eso tiene que ser recibido por mi oído o sea es un proceso bastante largo ¿verdad? que involucra varios cambios como de tipo de energía ¿verdad? mecánico acústico magnético eléctrico digital etcétera ¿ya? entonces siempre va a haber latencia lo que pasa es que nosotros tratamos de minimizar la latencia para que no sea tan notoria latencia de más o menos 10 milisegundos hacia abajo es una latencia más o menos que cuesta un poquito distinguir ¿ya? así que generalmente para grabar vamos a preferir poco sample porque vamos a tener poca latencia pero a medida que empezamos a producir y agregar pistas y agregar efectos y plug-ins vamos a necesitar que el tamaño del buffer sea más grande para que el computador pueda procesar toda esta info un par de datos digitales también que son importantes a considerar es el sample rate o la frecuencia de muestreo acá me da cuatro posibilidades 44 100 48 mil 88 200 y 96 mil podemos pensar el sample rate o la frecuencia de muestreo como una especie de como el cine siempre el cine es una buena analogía para esto ustedes saben que el cine son 23 cuadros por segundo más o menos son 23 fotos en un segundo y a ti te da la sensación de que hay que los actores se mueven y corren y qué sé yo ¿verdad? pero en verdad son fotos puestas muy rápidamente unas después de otras el audio digital funciona de manera similar son samples de audio comprimidos mucho en un segundo ¿ya? de hecho este número que sale acá por ejemplo 48 mil significa que si yo estoy cantando lo que va a hacer la tarjeta es que en un segundo va a tomar 48 mil muestras de ese audio ¿ya? es bastante ¿ya? entonces de alguna manera esta representación digital es muy fidedigna a lo que yo en verdad estoy diciendo o cantando ¿verdad? el CD que fue el primer formato digital estableció el 44100 como la frecuencia de muestreo para el CD y tiene que ver con un teorema que es el teorema de Nyquist que lo pueden investigar si les interesa ese aspecto así que si se fijan acá la frecuencia más baja que yo puedo ocupar es la del CD 44100 y en general ocupo 48 pero las máquinas al día de hoy te permiten hasta 192 mil samples en un segundo ¿verdad? calidades muy altas digitales mientras mayor es la calidad el archivo va a pesar más ¿verdad? el otro dato digital importante considerar es el tema de bueno el formato acá puede ser WAV o AIF y también los bits 16, 24 o 32 esto tiene que ver con el rango dinámico y básicamente el CD estableció que 16 bits era el formato pero al día de hoy se trabaja mucho en 24 y también en 32 bits es como qué voltaje digital va a tener cada uno de los samples mientras más bits la resolución va a ser de mejor calidad también acá tengo un track donde tengo distintas pistas vemos que acá tenemos una pista de audio no sé si se alcanzan a ver me imagino que sí pero se alcanza a ver aquí una representación gráfica de la forma de onda ¿verdad? si hacemos un zoom grande podemos ver ahí y también tenemos información MIDI ¿verdad? una secuencia MIDI ¿ya? así que en la producción al día de hoy hacemos muchas cosas en audio y hacemos muchas cosas en MIDI a veces la información MIDI la pasamos a audio la manipulamos como audio y después la podemos volver a resampliar y convertir en MIDI o sea en música electrónica pasamos mucho entre audio MIDI MIDI a audio etcétera ¿ya? bien quedan estos últimos 15 minutos de la charla de hoy que es producción musical en plataformas digitales y pueden hacer las preguntas al chat todas las preguntas que quieran pueden ser de música de estas máquinas de Ableton de la producción etcétera lo que les interese saber y lo que podamos resolver gracias te voy a ir leyendo algunas preguntas hay varias vamos a tratar de alcanzar a responderlas todas Felipe Ruiz dice una pregunta las DAW existentes tienden a funcionar sobre Windows Mac me parece ¿recomiendas alguna para quienes nos movemos en sistemas operativos abiertos tipo Linux? buena pregunta claro en general Mac y Windows son como los oficiales podemos decir pero hay muchos sistemas operativos como Linux que son como libres ¿verdad? hay una creo que un amigo la usa y siempre me habla de esa ¿cómo se llama? no no me acuerdo en este momento pero hay definitivamente si hay plataformas programas y DAW para ese sistema operativo acá nos preguntan ¿podrías explicar el cableado o comunicación entre los equipos? perfecto los controladores MIDI generalmente van por cable MIDI que es este cable de acá que es un cable de 5 pines pero que de alguna manera está un poco ya en desuso porque casi toda la información MIDI ahora se transmite por cables USB ¿ya? entonces que es este cable de aquí ¿verdad? este es el puerto que es como más cuadrado creo que le llaman como de impresora a veces este va al controlador y al compu entra ese otro formato ¿ya? entonces es importante tener varios puertos USB disponibles ¿verdad? este compu tiene dos puertos USB lo cual es poco entonces cuando yo quiero sincronizar todo mi equipo en mi estudio generalmente ocupamos un hub USB que es una especie como de zapatilla de USB traten de que sea de buena calidad y de que sea un hub activo ¿ya? es decir un hub que se alimente directamente de la corriente ¿ya? hay varios ¿ya? en las tiendas de computación pueden pillar o en las tiendas como de máquinas electrónicas también ¿ya? un hub activo de buena calidad puede andar como por las 30-50 lucas más o menos eso te va a dar la posibilidad de conectar varias máquinas ¿verdad? esta tarjeta se conecta por otro tipo de puerto que es el puerto Thunderbolt ¿ya? y también van a encontrar Firewire todo se conecta aquí al computador ¿verdad? y tú puedes transmitir información de los controladores hacia el computador y también puedes transmitir información desde el computador hacia las máquinas ¿verdad? a ver podemos hacer un poquito el experimento ahora voy a desconectar el rolli voy a conectar esto voy a abrir un proyecto nuevo entonces yo le voy a mandar información MIDI desde el compu hacia este Synthes entonces aquí tengo una pista MIDI están conectados por USB si me voy a las preferencias puedo buscar aquí claro aquí me aparece el Digiton que es la máquina que tenemos sincronizada y le voy a mandar pista ¿verdad? perfecto entonces ahora yo le voy a decir que la información MIDI que salga de esta pista se vaya a la Electron Digiton miramos si resulta puse cualquier nota lo vamos a una herramienta que es el Scale que de alguna manera cualquier nota te la lleva a una cierta escala vamos a poner Do menor entonces aunque las notas no estén en Do menor las van a aproximar a Do menor si le pongo Play se fijan que ahora está sonando esta máquina si se fijan le bajé el volumen y dejó de sonar entonces es muy interesante esto para música electrónica porque podemos programar todas nuestras melodías ritmos acordes en Ableton y que las máquinas hagan la pega de reproducir el sonido vamos a definir se fijan entonces esa también es una posibilidad de conectar máquinas ¿verdad? en este caso estoy mandando esta InfoMibi desde el compu hacia esta máquina ya tenemos una acá de Rulo en realidad son dos preguntas que hace la misma persona ¿crees que con los instrumentos virtuales se puede hacer un disco? ¿y cómo hacer para que no suenen tan plásticos? buena idea o sea buena pregunta depende un poco de qué disco estamos hablando si es un disco de música de cámara no si es un disco de una música jazz como más clásico creo que tampoco creo que en un contexto de pop de música electrónica de música urbana perfectamente tú puedes hacer todo con instrumentos virtuales ¿ya? lo que decía anteriormente es súper importante que consigas buenos instrumentos virtuales ¿ya? en general los instrumentos virtuales que uno ocupa a nivel como más profesional son plug-ins que tú bajas pueden ser de native instruments de isotope de distintas marcas pero tener un buen arsenal de plug-ins te va a dar un mejor sonido para que no sean tan plásticos puedes procesarlos un poco también ¿ya? aplicar un poco de distorsión un poquito de rever efectos de audio van a hacer que suenen un poquito más orgánico pero creo que lo primero que les dije como que el instrumento virtual sea de buena calidad ¿ya? muchos alumnos en mis primeras clases trabajan con los instrumentos nativos que trae Ableton hay algunos que son bastante buenos pero creo que si descargas un par de plug-ins como Contact o el Labs o Serum al tiro tu nivel de sonido va a mejorar sustancialmente así que yo recomiendo tener buenos instrumentos virtuales eso Vicente Fiche pregunta varias cosas vamos a tratar de explicar ¿cómo es el uso de Live en tu carrera profesional? ¿cuál es la comodidad de Live en comparación con otros DAW en tu opinión? ¿y cuál es el plus que tiene para usarse en vivo? yo Ableton lo conocí el año 2007 más o menos cuando iba en la versión 7 y una de las cosas yo ya estaba ocupando Cubase en casa y Pro Tools en la universidad y eran programas bastante como ingenieriles como que la interfaz gráfica era como bastante densa y hartas pistas y comandos y ventanitas ¿verdad? y cuando descubro Ableton encuentro que es mucho más amigable para el productor para el músico para el intérprete entonces empiezo de a poco a ocuparlo los primeros usos que hice fue para componer música y tocar música para danza que fue algo que me dediqué harto año y después de a poco lo fui involucrando en mis proyectos como en mi banda al día de hoy lo uso para tocar en vivo toco en vivo con rubio con chatarra con io siempre el Ableton es como el centro de operaciones y al día de hoy ya hago todo en Ableton ya como que me acostumbré a la interfaz me acostumbré a los comandos a la pantalla a esta vista sesión y vista arreglo entonces yo al día de hoy grabo produzco mezclo masterizo toco en vivo hago todo con esta plataforma encuentro que es mucho más amigable para los músicos y productores Juanjo Acuña pregunta ¿qué recomendaciones podrías mencionar para transmitir en vivo desde Ableton vía streaming sin sobrecargar la CPU o que la latencia sea muy grande? Saludos y gracias por la charla nosotros ahora con el sello hace poco hicimos un programa que se llamó Selector que todos los sábados teníamos un DJ invitado 15 minutos de entrevista 40 minutos de música más o menos y fue nuestro primer approach a esto nuevo como de transmitir ¿verdad? y lo que hacíamos era que a través de una plataforma que se llama StreamYard nosotros nos conectábamos era como una especie de zoom pero con el audio de mejor calidad probamos varios sistemas y el que mejor resultó fue uno que se llama Audio Movers ¿ya? también el otro día con el Pablo Stivisich estuvimos haciendo una sesión de mezcla Pablo está en su casa yo estaba en la mía entonces él me manda un link de Audio Movers y eso transmite un audio como de alta calidad y entonces podemos estar revisando una mezcla yo en mi casa él en la suya ya que en esta época estaba difícil como juntarnos en el estudio incluso me comentó que unas cuerdas para la Javiera Mena también lo habían como trabajado así la Javiera Mena está en España las cuerdas las grabó el Seba Aracena en México y el Pablo Stivisich estaba acá en su casa entonces creo que Audio Movers puede ser una buena un buen plugin para eso ¿cuál es la mejor calibración de buffer para grabar y reproducir? ¿qué Jav recomiendas para un MacBook Pro? como decía antes como el tema del buffer uno generalmente lo va seteando dependiendo del contexto para grabar yo recomiendo un buffer pequeño 128 o 256 y cuando ya estás mezclando y produciendo un buffer más alto generalmente mis producciones las tengo que terminar con el buffer al máximo que es 2048 para que corran todos los plugins y los efectos etcétera así que depende del contexto y respecto al Jav hay un Jav de Electron que es bastante bueno sirve para cualquier tipo de marca para cualquier tipo de máquina creo que trae como 6 puertos más o menos creo que se llama el overhub es como yo creo que es como de los mejores Hubs que hay para este tipo de máquinas también pueden pillar Hubs en algunas tiendas de compu pero cerciórense de que sea un Hubs activo y inviertan un poquito hay unos Hubs que son muy baratos que valen como 5 lucas creo que no vale la pena invertir en algo así una pregunta si grabo en 44.1 y después ya ha avanzado el proyecto me piden que lo quieren en 48 ¿puedo cambiar a 48 para enviarlo en WAV? ¿eso funciona? sí perfectamente hay programas que te convierten los formatos generalmente uno trata de mantener el mismo sample rate para todo el proyecto yo en general trabajo siempre a 48 y 24 bits entonces como que mis máquinas trabajan a 24 bits trato de setear todo eso y en general no me cambio pero el día de hoy no hay mucho problema hay programas que te convierten el audio de 44 48 o de 48 44 etc Camilo nos pregunta ¿qué recomendarías para alguien que quiere empezar a usar un sintetizador ¿qué opinas de los sintes de live? los sintes de live hay unos bien poderosos yo en general ocupo harto el que se llama operator el wave table también anda bastante bien pero personalmente yo soy bien fanático de los sintes de hardware así que yo diría que si es alguien que está metido en se quiere meter en la síntesis yo le recomiendo un sintetizador de máquina puede ser algo como así pero me imagino que con teclado puede ser más cómodo y de alguna manera estar moviendo un filtro con una perilla real es muy diferente a estar moviendo un filtro con el mouse ¿verdad? te da como un acercamiento con el sonido mucho más directo como como si fuese un instrumento acústico ¿verdad? hay como una sensación de jugar también más entretenido yo recomiendo un hardware real nuestra última pregunta Pablo Rivera mi pregunta no es tanto sobre producción pero sí de plataformas digitales ¿recomiendas alguna plataforma para poder ensayar y componer con la banda a distancia sin latencia por ejemplo Santiago y Viña en particular en estos tiempos de pandemia muchas gracias recién les recomendé esta que se llama Audio Movers anda bastante bien es un plugin que tú lo pones en el máster y eso te genera un link entonces tú mandas el link a tus compañeros de banda y de alguna manera puedes escuchar lo del otro una plataforma que estuvimos usando con unos compañeros de la universidad hace unos meses fue este programa que se llama Jamtaba 2 nos costó un poquito echarlo a andar básicamente hay como una sala hay salas en todo el mundo y tú te puedes conectar entonces había de repente te conectaba hay una sala en Nueva York donde estaban tocando jazz y tú te ponías ahí a tocar con ellos que es entretenido porque tú tenías un mixer y podís mutear al que no te gusta por ejemplo no sé no te gusta lo que está haciendo el baterista lo podís mutear y si podía escuchar los otros así que esta plataforma Jamtaba anda bastante bien para tocar con amigos de distintos lados no te gusta no te gusta Gracias por ver el video